Hola chicos, hoy vamos a seguir como una información de porque no estuve haciendo videos un mes y... Bueno, no me acuerdo. Primero, porque estaba en México, un país que tiene garantías, ya voy a mostrar que compré. Y estaba en México, se demoró 3 horas del viaje. Y voy a mostrar que trae, como por ejemplo. Sí, compré cartaje. Un espampasuegras, como lo hizo ya. ¿Sombré? Para la primera cosa. Ah, perdón. Compré otro, pero pensé que me daño. Un poquito. Acá hay pesos mexicanos. 5 pesos. 5 pesos. Ajá. Eso me dio un peso. Un peso. Y atrás son de 10 pesos. Ok, ese fue todo el video Y nos vemos en otro video Chau chau